Música Y yo he encontrado A la otra Que me guiará Son las criterias O dentro de mi pie Y yo he encontrado A la otra Que me guiará Yo me daría O dentro de mi pie Y yo he encontrado A la otra Que me guiará Música 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 Que no perdemos la luna en el campo Que no hay un mundo Que no pases, ya primero Yo todo el mundo Si, mi siempre Y donde te voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.